Yo, Hernán, prometo abrir la ladera de tu casa sin pedir permiso. Ponerte en mi equipo, aunque tenga los pies redondos. Decirle a tu novia, sí, sí, está conmigo. Cuando en realidad, no, no, no estás conmigo. Y recordarte eternamente el vagarto que te apretaste en la vacación en el 99.